La base del impuesto predial determinada mediante el avalúo directo a que se refiere el párrafo anterior será válida para el año en que se realice el avalúo y para los dos siguientes, siempre que en cada uno de esos años subsiguientes el avalúo se actualice aplicándole un incremento porcentual igual a aquel en que se incrementen para ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código. Sin embargo, los contribuyentes podrán optar por determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles aplicando a los mismos los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código. Para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad y condominio, se considerarán para cada local, departamento, casa o despacho del condominio las especificaciones relativas a las áreas privativas como jaulas de tendido, cajones de estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de carácter privativo. También se considerará la parte proporcional de las áreas comunes que les corresponde como corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de carácter común conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del condominio o en la escritura individual de cada unidad condominal. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes a que se refiere el párrafo tercero de esta fracción, la autoridad les proporcionará en el formato oficial una propuesta de determinación del valor catastral y pago del impuesto correspondiente. En caso de que los contribuyentes acepten tales propuestas y que los datos contenidos en las mismas concuerden con la realidad, declararán como valor catastral del inmueble y como monto del impuesto a su cargo los determinados en el formato oficial, presentándolo a las oficinas autorizadas y, en caso contrario, podrán optar por realizar por su cuenta la aplicación de los valores unitarios indicados o la realización de la valúa a que se refiere el párrafo primero de esta fracción. La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las propuestas señaladas no relevará a los contribuyentes de la obligación de declarar y pagar el impuesto correspondiente y, en todo caso, deberán acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a presentar las declaraciones y pagos indicados, pudiendo solicitar que se les entregue la propuesta correspondiente. Bueno, esto es un poquito aburrido, es batalloso estar dando lectura a los preceptos, pero es importante. Primero, vemos que el impuesto predial tiene como base grabable el valor catastral. Ahora, este valor catastral dice de inicio el artículo que se obtendrá como mediante avalúo. ¿Se les ocurre a alguien que en la práctica realice avalúos para determinar su impuesto predial? No. La respuesta es no. En la práctica, lo común es que se haga un avalúo para fijar el valor catastral y, en consecuencia, pagar el impuesto predial. Cuando la propuesta llega verdaderamente alta, cuando existe un error en los registros de la autoridad que dispara el precio del predial y de ahí que el contribuyente opte por practicar un avalúo para atemperar ese precio o reducirlo y pagar una cantidad menor. Sin embargo, la figura del avalúo no es práctica. ¿Por qué? Porque es cara y porque tiene vigencia. Además, los valuadores oficiales, los reconocidos, los que pueden servir para la determinación del impuesto, tienen un buen negocio con el gobierno del Distrito Federal porque sus honorarios se calculan en función del precio del inmueble. Le hace, mientras más alto fijen el valor, mayores honorarios cobrarán. Negocio redondo. Entonces, el avalúo, que es la primera fórmula que nos otorga este texto legal para la determinación del impuesto, no es en realidad aplicable en la práctica. Ahora bien, caigamos en esta lámina que me interesa mucho. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, proporcionará en formato oficial una propuesta. Ojo, le llaman propuesta porque, de inicio, es obligación determinarlo a través de avalúo. El gobierno del Distrito Federal nos hace una propuesta. Pero fíjense nada más qué sucede en la práctica. Si yo no quiero pagar la propuesta y quiero pagar por mis pistolas una cantidad menor, simplemente no me reciben el pago. No, no me reciben el pago. Y aquí tenemos que recordar que en México existe una figura de autodeterminación. ¿En qué consiste esta autodeterminación de impuestos? ¿Somos los contribuyentes los que le decimos a la hacienda pública cuánto debemos? Es muy común que digan, no, tengo un contador buenísimo. Te declaren ceros. No gastes en contador. Abre el programa de tu banco, entra, accesa con tu token y cuando tengas que llenar el espacio, declaración. Impuesto sobre la renta, cero, enter. Impuesto al valor agregado, cero, enter. Retenciones por asimilar los asalarios, cero, enter. No necesitamos un contador, por el amor de Dios. Todos los contribuyentes en México autodeterminan sus impuestos. Ellos los calculan y le dicen, yo te debo tanto. Por su parte, la autoridad conserva y goza de facultades de verificación, liquidación y cobro coactivo. Después que nosotros dijimos, es cuando se hacen, al azar o por algunos indicios, se hacen las revisiones por parte de la autoridad fiscal y se llegan a determinar los créditos fiscales por cantidades omitidas. ¿Correcto? Si yo llego entonces a la administración tributaria, no sé cuál le corresponda, Parque Lira, San Lázaro, San Jerónimo, San Antonio, San Borja, cualquiera de las que a ustedes se les ocurra, y llegan, ya hicieron su cálculo, abrieron su ley, y sacaron su calculadora, hoja blanca, goma y lápiz, y hacen el cálculo de su predial. Y dicen, la propuesta, que es propuesta por definición, es incorrecta. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es una operación aritmética en forma errónea. Yo voy a hacer la correcta. Si la hago, no me van a aceptar el pago. Entonces, ahí sí es propuesta. Perdón, ahí sí es vinculativo. No te acepto el pago porque no me pagas lo que dice la propuesta. Pero si es una propuesta, la puedo rechazar, ¿qué no? Sin embargo, si llega esa propuesta, y quiero plantear con esa propuesta un amparo por inconstitucionalidad de la ley que está prevista en esa propuesta, me van a decir, no hay acto de aplicación. ¿Por qué? Porque es una propuesta. Entonces, ¿es propuesta o no es propuesta? Porque si es propuesta, insisto, tengo el legítimo derecho, conforme un sistema de autodeterminación de contribuciones, de pararme en ventanilla y decir, quiero pagar dos pesos. ¿Por qué? Porque me da la gana. Pero no me lo van a aceptar. Ahora, un dato importante que muy pocos conocen, y no sé por qué, porque está en la ley. En el Distrito Federal, y me remonto al 115, esto cambia de Estado a Estado. En el Distrito Federal, si yo quiero hacer el pago de una contribución, y la autoridad se niega a recibir el pago de la contribución por el monto que yo quiero cubrir, ¿qué figura legal operaría cuando mi acreedor se niega a recibir el pago? La consignación. ¿Sabe alguno de ustedes ante quién puedo consignar impuestos locales? ¿Alguna idea? Es correcto. Por disposición de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, yo puedo consignar cantidades de impuestos locales ante el Tribunal. ¿A qué va a dar lugar esto? A que si yo digo que mi pago es de 100 y la autoridad dice que es de 120, voy y consigno mi 100. Y el día que la autoridad venga y me liquide un crédito por 120, más actualización y recargos, yo voy a decir, momento, de entrada yo pagué oportunamente los 100. Entonces, el juicio únicamente versará sobre los 20 y, en su caso, sobre sus accesorios. Y ahí tendré todos los elementos para defenderme contra esa diferencia. Entonces, ya lo saben, no es un método común, no es tampoco muy complicado, pero si el día de mañana quieren hacer una consignación por el pago de un impuesto en el Distrito Federal, pueden hacerlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la figura está prevista en su propia ley. ¿Para poder hacer eso que mencionas, se requiere haber previamente celebrado un avalúo por 100 para que te sustente que ese es tu valor o no necesites? Yo diría que no. El Tribunal Contencioso carece de facultades y, peor aún, de conocimientos para juzgar si el pago es correcto o no es correcto. No tengo por qué pagar la cantidad exacta, yo voy a hacer una consignación. Y el día de mañana, si hay algún problema legal, o pondré mi excepción de pago única y exclusivamente por cuánto hace al monto consignado. Eso no significa que si yo en su momento consigne una cantidad menor, no se me pueda liquidar un crédito fiscal más accesorios por las diferencias. Es mi responsabilidad y es mi derecho. ¿Y cuando vendas el inmueble y el comprador te pide a los comprobantes de pago o el notario, vas a exhibir ahí tu comprobante de consignación? Sí, ese es el problema. La realidad es que ese es el problema. Para que escuchen todos, por favor. El párrafo anterior de este artículo señala la obligación de que debe hacerse un avalúo en primer lugar. Ahí está, 140. Sí, se determina el valor delincuente a través de un avalúo por persona autorizada. Esa es la obligación del contribuyente, primero, hacer el avalúo. Si no haces el avalúo y llega la propuesta, puedes oponerte a la propuesta, pero con base en un avalúo. No es caprichoso el no acepto la propuesta y le bajo 100. ¿Qué le parece si usted tiene la certeza, caso real, no lo estoy inventando, usted tiene la certeza que su casa mide 130 metros? Podría medir 128 o podría medir 131. Pero usted tiene sus escrituras y dice 130 metros. Y le llega la propuesta. Y usted revisa en la propuesta el valor del suelo y dice, estoy de acuerdo. Y revisa el valor de construcción y dice, estoy de acuerdo. Sin embargo, el cálculo se lo hace por 200 metros. ¿Qué haría? O sea, ¿debo hacer un avalúo para corregir ese error? No, o sea... Pero, ¿por qué si es mi derecho pagar conforme a lo que a mí me dé la gana? No. Entonces, yo reconozco... El derecho es pagar conforme a lo que valga, según un avalúo del valor de mercado. Pero yo reconozco, acepto y me someto al precio de suelo y al precio de construcción. Pero no estoy... Sí, pero es que, perdón. No puede ser arbitrario. Pues tampoco estoy de acuerdo con el valor del suelo. O sea, no puedo calcularle yo como guste la propuesta. Tengo que tener una base objetiva en algo. Sí, sí puedo. O sea, para efectos de la continuación. Para efectos de la continuación. Pero para efectos de pagar en la ventanilla, tengo que hacer un avalúo. Esa es mi primera obligación. Pero no le puede rechazar el correo. Insisto. Si llevo un avalúo, ¿no? Aunque no lo lleve. ¿Por qué? Porque usted va a reducir su carga fiscal o su impacto fiscal. Y le tienen que recibir el pago de lo que sea hoy. Y le tienen que expedir un comprobante que usted entregó a la Hacienda Pública, al Distrito Federal, 100 pesos. Y el día de mañana puede venir la liquidación y determinación del crédito, menos los 100 pesos que usted pagó. Pero no le pueden rechazar la recepción del pago. Que es lo que pasa en la práctica.